Bueno, pues hoy es un día muy especial porque vamos a informar sobre el diagnóstico y las proyecciones que han hecho los especialistas acerca de la pandemia del coronavirus y vamos a poder saber todos qué se ha logrado hasta ahora y qué viene, qué es lo que se espera. Todo esto con proyecciones científicas, con la aportación de un grupo de especialistas de varias disciplinas, de universidades, académicos y también desde luego de médicos y científicos del sector salud. Se va a dar esta información y también vamos a dar a conocer una buena noticia para empresas que han actuado con mucha responsabilidad durante esta crisis, que no han despedido a sus trabajadores y que no les han reducido el sueldo a los trabajadores. Hay personas que han actuado con mucha responsabilidad social. En general, la mayoría de las empresas han apoyado mucho, han actuado de manera solidaria con en los trabajadores y en lo que no han actuado, han actuado mucho, han actuado mucho, han actuado mucho, han actuado mucho. Y, además, tiene una проблема de las empresas que han actuado mucho, han actuado mucho y han actuado mucho. También decirles que vamos a seguir pidiendo el apoyo de toda la población, porque si vamos bien ha sido fundamentalmente por el apoyo de la gente. Y ahora se va a demostrar. Si hemos tenido buenos resultados hasta ahora, ha sido porque la gente ha aplicado las medidas, ha hecho caso, nos ha ayudado. Y se ha comportado de manera ejemplar. Sin prohibiciones, sin uso de la fuerza, sin toque de queda. Nuestro pueblo ha actuado de manera muy responsable. A pesar del sacrificio de muchos, están ayudando, cuidándose, cuidándonos todos y cuidando a nuestra gran nación. Porque no se nota actualmente, a pesar de las campañas de desprestigio, si no se tuvieran buenos resultados. Imagínense la mala fama de nuestro país en el extranjero. Porque así como la mayor parte de la gente, la mayoría del pueblo, la inmensa mayoría, se ha portado muy bien, y también hay un grupo de adversarios que quieren que nos vaya mal y que se dé una mala imagen. Y también, todavía ayer, salió en el diario de Juárez y en el diario de Chihuahua, diario de Juárez y diario de Chihuahua, fotografías en la primera plana de estos dos periódicos, de fallecidos en Ecuador, como si hubiesen fallecido en hospitales de Chihuahua. Miren eso. De todas maneras, no va a haber censura ni amonestación, no se va a limitar la libertad de expresión. Este es un asunto nada más de ética. Y así, todos los días, noticias falsas. Pero no han logrado su propósito de desprestigiar a nuestro país y desprestigiar al gobierno. De editoriales, diarios famosos del mundo en contra nuestra. Y creo que desde la época del presidente Madero no se había atacado tanto a un gobierno como ahora. Pero, afortunadamente, contamos con el apoyo, el respaldo de millones de mexicanos, a los que desagradecemos su confianza. No les vamos a fallar, no vamos a traicionar al pueblo. Entonces, empezamos con Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, de la Secretaría de Salud. Todo este equipo lo conduce, lo dirige el doctor, que es el maestro de muchos de ellos, Jorge Alcocer, secretario de Salud. Él es el maestro. Pero uno de sus alumnos, además de que es un profesional de primer orden, tiene facilidades para exponer. Y él nos ha venido ayudando y lo ha hecho muy bien. Entonces, a él le toca dar a conocer este informe. Es una propuesta de los especialistas, de los científicos mexicanos. Y como también se sabe, y no está de más recordarlo, nosotros nos guiamos por estas recomendaciones. Repito, los políticos no somos todólogos, no somos sabelotodo y no queremos utilizar esta circunstancia para sacar raja, como también lo están haciendo algunos de nuestros adversarios, que aprovechan esta circunstancia para estar atacando al gobierno federal, también con mala fe. Pero nosotros tenemos que actuar con mucho profesionalismo, porque es un asunto delicado, que merece actuar con responsabilidad, que todos actuemos con responsabilidad.